Yo no tengo alas para decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar No tengo ventana para asomar Mi soledad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré un mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar Cabalgando la noche Cabalgando la noche Cabalgando la noche Muchos abanicos negros me anunciaron tu llegada, amor Cabalgando la noche Si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería, amor, amar Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.